Pregunta 1. Simplifica la proposición aplicando las leyes lógicas. No P y no P entonces Q. Como en aritmética, primero resolvemos la expresión que se encuentra dentro de los paréntesis. No P entonces Q. Revisamos la ley condicional. P entonces Q. Equivale a negar al primero. No P. Entonces se convierte en O. Se copia la segunda proposición Q. Aplicando. Copiamos no P y aplicando la ley condicional. Negamos al primero. No no P. Entonces se convierte en O. Copiamos Q. Ahora se tiene doble negación. No no P. Recordamos la ley de involución o doble negación. No no P. Equivale a P. Aplicando se tiene no no P. P. No P y P o Q. Revisamos los conectivos. Se tiene I o. Conectivos u operadores diferentes. Fuera se encuentra no P. Dentro su contrario P. Entonces revisamos la ley de absorción parcial. Interpretando la ley de absorción parcial. Conectivos u operadores diferentes. I o. Fuera se encuentra no P. Dentro su contrario que es P. Su contrario se absorbe. Nos queda no P y Q. Hemos demostrado. Gracias por su atención. Nos reencontramos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!